Recorriendo las declaraciones del ministro de defensa de Irán, el ministro de defensa de Israel, lo que le dijo el presidente de Estados Unidos a Netanyahu, que es el de Israel, ¿no? En principio, Estados Unidos, obviamente que tiene un respaldo incondicional a Israel, eso está a la vista, el tema es que le pidió prudencia, porque literal, como dice el Papa Francisco, llega a explotar eso, estamos hablando de una guerra mundial. Y ayer, Bercovich, en su programa, está bueno por ahí poner en Google, Mauro, ¿quiénes son las principales potencias que tienen las bombas atómicas? Las ojivas, como le dicen, ¿no? El primero es... Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Quién les sigue? Y ahí muy parejito... Rusia. Rusia. Muy bien. Sí, Rusia, a ver, tengo entendido que, digamos, hay una diferencia entre Estados Unidos y Rusia hoy por hoy, a partir de todo lo que ha pasado, que es abismal. Bueno. Hoy no hay comparación entre Estados Unidos y Rusia. Es lejos, sí. Lejos los dos, ¿no? Sí, Rusia y Estados Unidos están lejos del resto, digamos, pero Estados Unidos incluso muy lejos de Rusia. Y muy lejos de Inglaterra. Inglaterra también tiene... Sí, después aparecen los otros, el número más bajo es Inglaterra, es Francia, India creo que tiene algo, hay... Irán lo tiene. Irán tiene, pero... Sí, en menor medida. Pero son muy... A ver, contener uno ya es un problema, pero... Los otros no tienen comparación, por eso a veces uno le causa un poco gracia cuando Estados Unidos y eso dicen, se preocupan porque los otros tienen armamento nuclear, ¿viste? Sí, sí. Sí, desármense ustedes que nosotros seguimos poniendo bases. Y por eso te digo, a mí me causa gracia a veces cuando dicen, no, viste que en algún... Creo que la última vez que irrumpieron fuerte en Irán era porque tenía armamento nuclear y, bueno, le generaron la última ofensiva. Y uno dice, ¿y cuál es el problema? Si, a ver, está mal que cualquiera lo tenga, yo creo sería lo mejor para todos que no exista, pero bueno, existe. Cuando uno ve los números de Estados Unidos al respecto. Ahora, somos un mundo minado, ¿no? Porque ahí Nando me está pasando esto. Sí. Si por ahí conseguimos el mapa, estaría bueno mostrarlo. China dice que tiene 500 ojivas. 500, sí. Aproximadamente 134 misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear. Sí. O sea, apuntando a distintos lugares. Claro, sí, sí, los misiles balísticos son los que... Francia, aproximadamente 290 ojivas nucleares. Sí. La India, aproximadamente 160 ojivas nucleares. El mundo está minado, ¿no? Sí. Pakistán, unas 170 ojivas nucleares. Reino Unido, aproximadamente 225 ojivas nucleares. Sí. Rusia, mirá, 1822 ojivas desplegadas y 521 ICBM, misiles balísticos lanzados desde submarinos. Y ojivas destinadas a bombardeos pesados. O sea que si Rusia quiere, a Ucrania elimina en dos segundos, ¿no? Sí, se supondría que sí. Bueno, si se cuentan también las ojivas no desplegadas, almacenadas o esperando desmantelamiento, el arsenal total llegaría a 5.580 armas nucleares. Estados Unidos, 1.679 ojivas desplegadas. Si se cuentan también las ojivas no desplegadas, almacenadas o esperando desmantelamiento, el arsenal total llegaría a 5.328. Ahí, palo a palo, ¿no? Sí, muy parejito y hablan de las que están desplegadas, 1.679 desplegadas, entiendo yo, que están en algún lugar del mundo, en algún submarino, en alguna casa o desplegadas en su propio país en condiciones de ser utilizadas, digamos. Bueno, dice que Israel se sospecha que tiene unas 90 armas nucleares. Sí, Israel algo tiene también, sí. Corea del Norte ha realizado al menos seis pruebas nucleares desde el 2006. En 2017 afirmó haber realizado con éxito su primera prueba de un misil balístico intercontinental y posee, se estima, entre 35 y 65 ojivas. Corea del Norte es la más niña de la región, digamos. Y es uno de los, y sí, aparentemente los que menos tiene, digamos, pero es uno de los más complicados, ¿viste? Porque es como bastante inestable, o por lo menos lo que nos hacen pensar. En septiembre del 2022, Corea del Norte aprobó una nueva ley con la que se declara a sí misma como Estado con armas nucleares. ¡Fua! No van con chiquitas, ¿eh? Ahora, ¿qué hacemos nosotros en ese escenario, Mauro? No, nada, no tenemos que hacer absolutamente nada, digamos. No deberíamos, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Vos lo planteabas ayer en ese contexto. De hecho, bueno, el país ha bajado las alertas en las últimas horas. Solamente mantiene las alertas en la zona de frontera. Lo escuchábamos ayer a Patricia Bullrich, Ministra de Defensa, hablar de la zona norte. Le hace, le hace, le hace, misiones. Sí, sí, la zona de la triple frontera, aquella donde, bueno, siempre se dice que en la triple frontera hay células activas de Hezbollah y todas estas cosas, ¿no? Siempre, por lo menos siempre se manifiesta eso. Bueno, un abrazo a Leo, que nos está viendo y nos está escuchando. Después vamos a estar buscando el mapa. Por eso insisto con este tema de las guerras. Ojo con esta onda bélica que por ahí nos proponen. Lo veo a Petri muy, Petri es el Vice Ministro de Defensa, ¿no? De nuestro país, entusiasmado, vistiéndose de piloto, de soldado. Es como que parece que está asesorado para que tenga un outfit. Muy parecido a lo que hacía en su momento la Ministra Bullrich, ¿no? Y creo que el propio presidente, fíjate vos, al presidente le encanta, parece, esta onda del outfit. Y la chica esta, Lemoine, no nos olvidemos que es de disfrazarse. Por eso sus campañas fueron realizadas como superhéroes, no sé, Batman, entre otras cosas. Fíjate la primera aparición de, y me llamó la atención esta foto que el otro día vi, Mauro. Y hay como un gustar de parte de nuestro presidente de la cuestión bélica. Ahora, el día que en Buenos Aires cayó un temporal, no sé si te acordás. Claro, sí, sí, la inundación fuerte. Donde cayó un polideportivo y había gente adentro, hubo muertos, etc. Aparece el presidente vestido de militar. Sí, sí, voto. Todo es militar el hombre. De hecho creo que a Dinamarca iba con el objetivo de, no sé si... De subirse a un avión, ¿no? Un F-16. Claro, de la compra definitiva. No sé si el gobierno ya lo compró o lo está por comprar o va a comprar los aviones. El que fue es... Fíjate, ahí está la foto. Ahí está, sí, mi ley. El que lo compró, bueno, el que lo va a probar va a ser Petri. Sí, bueno. Que él tuvo que volver, viste. Para la foto. Incluso se habían hecho los chequeos médicos para poder subirse al avión. Sí. Y hay un hallazgo. Si vos ponés en el Google, Mauro, ahí hay otro momento, sí, él está vestido. Después estuvo con la generala de Estados Unidos. No sé si te acordás. Claro, sí, estuvo. Y ahora hace poco la que está... En la base. Comando Sur también, vinieron acá, sí, sí, sí. Vestido de militar. Sí. Googlea la foto de Menem allá hace un par de años, cuando empezaba su primer gobierno. Menem piloteó un pucará. La diferencia de Menem con Milley es que esos pucará eran producidos en Córdoba. Teníamos nosotros una base donde se producían los aviones argentinos. Sí, sí. Y Menem, vestido de piloto, piloteó un pucará, ¿no? Esas similitudes, no solamente de modelo, sino de, podríamos decir así, de gustos también, de jugar a la guerra. En definitiva, en la historia, Mauro, si nos vamos un poquito para atrás, mirá la foto. Mirá la foto de Menem, todavía con mucha patilla, un pelito negro pronunciado. Un Menem joven, digamos. Esa diferencia. Quería, en todo caso, Milley emular a su ídolo. No nos olvidemos que Menem pasó a formar parte del Salón de los Héroes. Se le bajó a Evita y se le subió a Menem. Lo tiene en alto estima, claramente, ¿no? Entonces, ¿será que quería la misma foto, Milley, en ese entonces? O sea, es como un poco bélico su posición. Es como que le gusta este tema de jugar a la guerra. Aunque Biden le dice a Israel, si ustedes miran un poquito de los temas internacionales, fíjate acá también vestido de militar. Sí, se puso a tono. Una onda a tono, ¿no? El outfit está. Sí, sí. Biden le dice a Netanyahu, en una charla telefónica, estamos con ustedes, pero, ojo, me dice. Sí, lo que dijo... Tranquilo. Claro, lo que le pidió Biden es... Moderación. Exacto, moderación para que esto no se transforme en una cuestión global, que se reduzca o se traduzca en una cuestión regional. Es como que traten de arreglarlo entre ustedes, pero no lo agranden mucho porque estamos con ustedes, pero no comemos vidrio, dijo Biden. Y sí, ayer, por ejemplo, el ministro israelí, perdón, el ministro iraní, salió a dar una conferencia de prensa donde dijo, entre otras cosas, que ninguna de las bases de Estados Unidos fueron tocadas. Fíjate vos cómo saben dónde van a tocar, digamos. No, no, claramente, a ver, buscan. Las cosas entre Israel y los iraníes. Bueno, pero por eso mismo dijo en su momento, a ver, pero le dejó en claro también, en su momento irán a Estados Unidos y le dijo, es entre nosotros e Israel, ustedes no los ayuden porque si ustedes los ayudan o le dan algún asesoramiento o le mandan algo, sabemos dónde están sus bases en la zona. O sea, es como que es un poco de esto y aquello, es uno, nosotros tenemos manera, porque no estamos ni cerca, pero la tensión que se debe vivir entre las personas que toman decisiones y que sus decisiones pueden generar otras tantas consecuencias en estos momentos donde, como decías recién, parece que hace falta, lastimosamente, estamos hablando de esto con preocupación, lastimosamente parece que falta una chispa nomás para que todo explote, el nivel de tensión que existe es porque te habla uno, te amenaza, te acompaño, pero cuidado. Y el otro te dice, está bien, con vos no me meto, pero si te metés, cuidado. Y está el otro, hay otros actores que no hablan, pero que sabemos que son bastante más inestables, que tienen sus aliados en la zona también. Entonces, es un tema, es una preocupación. Vos sabés, Mauro, mi preocupación en lo personal es que este juego de ir a la guerra, porque no nos olvidemos que el presidente ya había dicho que está pensando no solamente enviar comida y algunos víveres a Ucrania, sino pensando en mandar tropas a Ucrania. Igual creo que, como hablábamos por ahí también, uno espera que esto sea desde la declamación, digamos, que no sea una cuestión real, porque no cabe ninguna duda que en la Argentina no está en condiciones de pensar en otra cosa que no sea básicamente la Argentina, ¿no? Porque, no sé, para intentar desviar la tensión de algunas cosas, no sé. Porque no tiene sentido, digamos, decir que la Argentina no nos pone mal frente. Por eso digo, hay un tema grave que lo quiero marcar, que me parece, es mi pensamiento, ¿no? Quizás puede ser de mucha gente. En su época, los que por ahí estudiamos o vivimos o tomamos de refilón lo que fue el menemismo y su coqueteo con Estados Unidos y con chuzarle, digamos, a todos estos grupos, teniendo en cuenta también el origen de Menem, ¿no? O sea, hay toda una cuestión de fondo. Después tuvimos dos atentados. El de la embajada de Israel, ¿no? Y esos dos atentados tuvimos víctimas, tuvimos gente que murió por eso, ¿no? A partir de ahí nosotros entramos en el radar de todos estos sectores que existen, que están. Entonces, ¿con qué necesidad doy, Mauro? Tenemos que volver a ponernos en el radar. El otro día, Fantino le hizo una pregunta a Milley en la última entrevista que le da a Fantino. Milley le da a Fantino. Le dice, Fantino, yo no quiero estar en el radar. Y dice, pero yo quiero salir, Javier, del... Pará, vos sos presidente ahora, no podés estar, le decía Fantino. Y entonces él le decía, no existen los tibios. O estás del lado del bien o estás del lado del mal. O sea, los cobardes huyen. Como diciendo, yo voy a la guerra. Claro, no, no. El problema del presidente es que no se da cuenta que es el presidente de cerca de 50 millones de argentinos. Que no pensamos igual. Nosotros somos, en mi caso, soy promotor de la paz. Y fíjate vos que nosotros, Argentina, en el mapa de lo que yo reciente estaba contando, de las ojivas, que son las bombas nucleares, en el mapa somos un pueblo seguro. Somos un país seguro. Un país que no tiene, salvo alguna base militar por ahí que se está armando. No, no, pero no. Pero no llega, digamos... No figuramos el mapa, digamos. Salvo con, no sé, supongamos esta pelea que tenemos con recuperar las Islas Malvinas, diplomáticamente. No, pero por eso, pero militarmente no figuramos. Lo de las Malvinas ni siquiera tiene que ver con eso. Entonces, somos un país seguro. Y salir de ese país seguro para entrar en un país en la mira de los terroristas, no me parece muy apropiado. Ahí está la responsabilidad del presidente. Y eso es lo que iba a decir, que el hecho de ser un país que está fuera, porque estamos en una zona generalmente fuera del tipo de conflicto, ¿no? Pues Sudamérica, digamos, es básicamente eso. Esta parte del mundo, gracias a Dios o lo que sea, estamos fuera de ese tema. Y que me parece que para nosotros es un valor agregado. Y que con estas cosas, uno dice, ponemos en juego ese valor que tenemos, que es vivir en paz respecto al resto del mundo. ¿Con qué necesidad, digamos? ¿Cuál es el gran beneficio que tenemos los argentinos en que mi ley salga desesperadamente a cortar un viaje a otro país, volver a hacer un comité de crisis, declarar que las fronteras están en peligro? No sé cuál es el beneficio. ¿Nos explica, digamos, que mañana tenemos tanto beneficio? Bueno, pero no. Ahí está el mapa, mirá. Sí, sí. Ni hablar de la cuestión económica también, ¿no, Mauro? Sí. Los conflictos que nos puede traer a nosotros tener una posición tan... Sí, sí, por eso. Tomar posición abierta de un lado o del otro es un problema. Con unos o con otros, digamos. Bueno, en un ratito, si encontramos lo que le decía Javier Milei, a Fantino, donde él mismo decía que no hay que ser tibios en esta pelea, y Fantino le quiere hacer caer que él ya no es un influencer o un economista o un opinólogo en algún programa, él es presidente de los argentinos, y hay 50 millones, no solo los que lo votaron o lo avalan, sino que está todo otro sector que tiene otra posición, ¿no?, con respecto a esos temas, básicamente para tener una posición tan cerrada y tan firme a favor de ir a la guerra, básicamente. y finalmente y finalmente y finalmente ... ...